Ya estamos en el otro video y ya se ve que van avanzando bastante, ahí está, aquí en lo que es el piso. Este piso va a quedar como al de adentro, ¿verdad? Ah, sí. Igual. Lo mismo que es que si cae agua, no se puede, no se va a reparar. Ah, no. No queda rústico. ¿Ves que es bonito? Así está en la casa de nosotros también, todo lo hacía ahí en la cocina, en el corredor. Solo adentro que hay trisos, pero la mayoría todo está así. Y cuando llueve, la hora de llover, no puede pasar ahí caminando porque no va a pasar. Están rotas, las vueltas están rotas. ¿Están rotas? Sí, no sirven, ¿sí oí? Se rompieron. Sí, ahí adentro cargo agua. Déjame la sala para rebajar. Cargo cemento con agua. Dale, sí. Toma, solo sí, no. Toma, ¿sí oí? Noche, no vamos a poner lámina, vejo, pues. Ah, sí, pues. ¿Tú vas a...? No, vamos a poner lámina, vejo, pues. Al aire libre. En tu pensamiento vas a ver que está cerrado. Así es que no te baje tanto. Vas a entrar, vas a decir que vas a abrir la puerta. Entra. Es mentira, bien van a cerrar, ¿cómo le queda? Ya no vieron ni a zapatos, miren, chico. ¿Entraron agua? Sí, ve. Vamos a ver. Mmm, sí, pues. ¿Solo una se rompía? Sí. Ah, ¿cuántos años tienen sus botas o cuántos meses? Como cinco años. Esa es una de trabajo que usan en el cañal. ¿En el cañal? No, en el cañal no. No. Cuando trabajé en la platanera. Mmm, sí. Ajá. ¿En el cañal qué usan? Zapatos. Zapatos de cuero. Pero también son caros. Ay, olvídese. ¿Cuánto tiempo todo usted caché ahí? ¿En dónde, en el cañal? Ahí son solo seis meses. Pero ¿cuánto tiempo lleva por todo? Ah, llevo... Años se van pasando. 19. Zapatos. Ya lleva bastante. No, no va a tardar. Sí. Empecé a trabajar a la edad de 14 años. ¿Y ahorita tiene? 36. Ah, entonces sí, ahí va a tiempo. Va. Y el chiqui, ¿qué tiene la cañal? ¿Más de 20 entonces? Sí. Puchica. Es un trabajo. Ahí estuvo Wilder, creo. Me acuerdo que estuvo trabajando. ¿Wilder fue también una vez? ¿Va Wilder? ¿Al cañal? ¿Sabes que fuiste una vez al cañal? Sí. Ayú. Fui a vender chamola, fui a trabajar. Oye. O sea que andabas trabajando y vendiendo. Voy. Las dos cosas anduvo haciendo. ¿Y guicho? Por separado, va. ¿También es que está en el cañal, no? También. ¿Dónde estamos? Solo falta noche. Todos hemos pasado casi por el cañal. Yo fui al cañal, pero allá en México. Con mis hermanos. ¿Las hermanas en México? ¿Para bajar el cañal? Yo que no conozco México. ¿No conozco? ¿No conozco? Por arriba de mojado. Papé por ahí. ¿No? ¿Estás ahí un coño? Sí, a mí me agarraron. Para terminar estas paredes. ¿Más soñan? Yo no. ¿Ustedes hasta dónde llegó? Llegándanos a la mananera. Yo no. Ni en piafonea, ni en mananera. No, yo solo estuve trabajando. Pero así. ¿Un poquito más? ¿En casa? No, siempre calma. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. ¿Oye, para acá anoche? Trabajando cuando don Fernando sacaba la agenda. Ah, sí, pues. Yo trabajé con don Fernando Grave. ¿Ajá? Cuando yo sacaba la agenda para eso. Ahí, mira. Cuando salíamos en un camión tramero. Ajá. Cabal. ¿Ustedes que se menina sin las cañas? Sí. Sí. Ahí está. Así, ¿ve? Bajo el sol. Y hay que jalar tres, cuatro maletines. Ojalá que los surcos son cortos, larga. Ahora son cajas. Ahora son por yema. Ajá. Ahora solo yema da. Tiene que jalar uno como el chile. ¿A qué es? Más lejos. Más lejos. Más lejos. Porque hay surcos de largo de un kilómetro. Ajá. Esos son los más largos que hay. ¿Ya los que da? Mil, mil doscientos. ¿No? Un es para la caña. Ajá. Ahí, con la rifa, la mala. No, hombre. Si yo, yo, yo. Mira que yo he cortado, he sembrado caña. Con los tejones que hay. Me he rajado los dedos. Ajá. Sí, me he rajado los dedos. Y como ahí no se puede trazar con bota. ¿Esa es la vida de uno de pobre? Sí, sembrar caña así no lo hizo. Nosotros la caña y la bandera. Cuidado, Rambito. Sí, yo he trabajado en la calle. Esa caña y yo he tapado. Ajá. En las dos cosas. Sí. Y ahora ya no hay trabajo, ¿verdad? Ya terminó. Gracias a Dios y aquí a... Muchachos que está allá, de repente... A noche. No, a día trabajito. No, a día trabajito. No, a Wilder, a vos está diciendo. ¿Qué va a pasar? Gracias a Dios y a vos. Ahí estamos, que hace un par de días. A tumbar. Les dijimos cómo se sienten ustedes estando aquí. Ah, pues... Y yo, pues, por el momento ahí me estoy... O sea, que apenas lo están haciendo y ya los critican ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya los están criticando. No, hombre. Ya le caen mal. Es que hay mucha gente que le caen mal, ¿verdad? Todo el grupo aquí, ¿verdad? ¿Será? Ah, sí. Ustedes. Ah, ¿verdad? Porque el grupo ya lo odian. Y por lo que le agarran un odio personal, ¿verdad? Sí. Y cuando se salen, lo quieren otra vez. De ver, ya oigan. O sea, para que te quieran, tenés que estar en nada como ellos, ¿verdad? Tienes que estar en... No, yo no me noto, ¿verdad? Qué feo es eso, ¿verdad? No me están quitando un pedazo de carne. Ya mero se lo quieren arrancar, si se pudieran. Sí, pero mero se sabe por qué. Mero trabajando. Ya se recuerdo. Va, yo ando trabajando. Es como un día de trabajo. Es como un día de trabajo, ¿verdad? Ya vamos para la comida. Con los frijolitos, dices. Qué bonito va quedando, vean. ¿Y lo que ustedes llevan a la vacía? Veinte días que salí de las abras, ya no... Son solo seis meses al año. ¿Seis meses al año? Seis meses al año y seis meses de descanso. ¿Y en esos seis meses usted busca? ¡Ja, mira, no, che! Viera, qué duro. No se mueve un marco. Así como ahorita. Ya cuando vengo a empezar la otra sabra, estoy desgada otra vez. Ajá. Lo que pasa es que se talla con cositas. ¿En qué mes comienza? En noviembre. Noviembre. En noviembre empezamos. Sí. Sí. Es duro usted. Es duro, ¿verdad? Yo ese día me pasé ahí, me trompecé, mire, me doy los pedazos. Ah, sí, hay que tener cuidado para abajo. Ahí me gusta cómo va quedando. No me echaré ahí, pez, hombre. Son buenos, pueden echar así. Vamos a necesitar, vamos a necesitar este más cemento y más. Yo lo sé mucho, lo vuelve. A veces van a dos bolsas. O hasta más. Qué bonito, vean nada más cómo se ve ya el piso. Así se lo van a dejar, miña Lucrecia. No, ya solo falta tallarlo y esa parte ya está. Y todavía faltan las láminas alrededor, ¿verdad? Desde las cintas también nosotros vamos a marchar. Lo que pasa es saber qué estaba haciendo yo. Cada vez que estoy viendo a cada trabajador, yo lo voy marcando nada más cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Te acordamos, güey, cuando le dije, bueno, güey, de aquí para adelante ya estuvo la gota de agua. Sabes que lo único que fallamos un poquito es que esa es la línea que hiciste. No tiene que ir pegado aquí, ve. Tiene que ir aquí, ve. Sí, pero como el hilo lo puse hasta allá. No, pero igual cuando vos viene esto aquí, ve, se lo lleva. Le saca un pedazo. Está muy suave. Por eso te digo que fuera quedado más a... Es que si uno lo hace muy suave también, después se raja. No, hombre, más metido pues. Está rico el agua, ¿verdad? Para el calor. Así. Chiqui. Para el calor, para la sed. Sí. O sea, todavía no. Ya. Porque cuando quieren con la bandera tira bastante, y si no se va a empezar a llenar todo. Vean. Lo tira desde arriba. No. ¿Cuál es el cemento? Ah, sí, sí, sí. Es lo último que quedó. De verdad, doña Lucrecia, su asadón ya no apareció. No. No, pues. Solo aquel está trabajando. Nosotros vimos un asadón aquí y nos vendimos así. Ajá. Vaya que le ché. Ese asadón, doña Lucrecia me lo dio a mí y yo me lo traje bastante. Pero aquí se quedó ya porque noche, como andaba caminando, lo fue a parar y se dio un golpe en la nariz. Es que sabe por qué? Sí. Es que con el asadón se paró y me lo traje. Ah, se paró. Y se vio de mal. O sea, que sí es cierto. ¿Verdad que solo estaba bromeando? No. Ya se pegó. Es que yo me le paré así. Me le paré algo así y me le paré. Pero la salud estaba así. Y el otro es más grande. Hablando por teléfono. Sí. Ah, sí. Hablando por teléfono. Hablando por teléfono. No se puede manejar. Ay, ay, ay. Por poquito. Ahí ponen la rana. Ah, sí. Estaba bailando la chiqui. No, yo no estoy. Ay, te pusiste de verde. Oh, de verde. Vaya. Entonces estás de rana, maldito. Ahí está el colocho, eh. Por eso se va a estar aquí el noche, nada más de estar. No, de tierra. Y la chiquita. Y la chiquita. Y la chiquita. La chiquita, la chiquita. La chiquita, la chiquita. No. No. No hacen de la cuenta, pero vamos a echar agua. Ah. Las papás fueron a través de hielo. Solo un ratito. Listo, como te haría que parar, parar. Ajá, cuando te diga. Ya. Rambito sale, corrieron cuando lo dicen. Como dice, como dice Wilder. Mucha, así hubiera sido bueno dejárselo a doña Cumar. Ajá, sí. Pero ahí se va el doble de cemento aquí, por lo menos. Estamos hablando de unas... ¿Cuántas bolsas? Es grande. Es grande. Es muy grande. Es el número que se van sus 25 bolsas, porque es grande. ¿Y aquí cuántas se echaron? Ahorita aquí van... ¿Cómo está la bolsa? 9. ¿A qué? ¿Cuánto es el precio? 73. 93. 93. Estamos hablando... Si uno lo quiere comprar más barato, tiene que comprar ya por mayoreo. Vácelo. Es que... Lleva bastante arena, bastante cemento. Lleva bastante. ¡Venga! ¡Ya! ¡Dale! Ya lo prendió. ¡Prendelo! Ya. Ya. ¡Ah! Le va a faltar, pues. Y aquí ya solo se talla y ya quedó. Sí. Doña Ducrecia, ya quisiera pasarse para donde quería estrenar su cocina. Ya se va a pasar mi estufa. ¡Ah! De una vez lo va a poner. Ajá. No sé si ustedes lo van a instalar de una vez o... Tal vez sí lo van a instalar aquí con los patrones. Ajá. Se instalan de una vez. Quedas ya estufa. ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Adiós! 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 ¡Nada! Vean cómo se ve la cajita. ¿Ya pinta se ve? A mí me gusta cómo quedó. Sinceramente está muy bonita. Bueno, entonces, amigos, vamos a dejar este video por acá y esperemos que sigan viendo la siguiente parte del video. Que vean cómo quedó ahí. O tal vez vamos a ver lo que son las pecanegas que van alrededor. Entonces, ¡nos vemos! ¡Adiós, doña Lucrecia! ¡Adiós! ¡Cachi! ¡Cachi, Cachi! ¡Adiós! ¡Ya vamos a terminar el siguiente video! ¡Ya casi! ¡Adiós! ¡Adiós!